La población mundial va creciendo a unos ritmos exagerados y esa proteína sana que es la carne de pescado también tiene que provenir de otras fuentes y lo que hacemos nosotros es tratar de contribuir ese granito de arena que le ayuda al mar proveyendo peces sustentables de cultivo. ... 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Es un mix entre los características de un blu y un blu y un blu. Eso permite que sea más creativo. Puede serlo, puede serlo, puede serlo, puede serlo, o puede serlo, puede serlo, puede serlo, puede serlo, o puede serlo, puede serlo, tiene un interés en el mouth. La calidad no es algo exótico o algo realmente wild. La calidad es algo que es creado y creado con respeto. La mejor cosa de mi trabajo es estar rodeado de la naturaleza con unas condiciones increíbles para la acuacultura marina. Nosotros estamos en condiciones de mar abierto, donde las corrientes son muy fuertes, las aguas son muy puras, y el pescado está en su hábitat natural sin ningún problema de densidades, de contaminaciones. las aguas son muy fuertes. Música Podríamos producir 100 veces el nivel actual de producción de comida en el mar de la aquacultura de off-shore. La aquacultura ya supera las cantidades que se pescan en el mar. No sé si vaya a reemplazar todo, pero sí creo que le va a dar un respiro para que el mar vuelva y produzca las cantidades que tenían. Nuestra relación con los océanos no ha sido una feliz, pero hay una necesidad de optimismo. Vamos a empezar a pensar en las soluciones. Hay esa line de la mía de la mía de la María Oliver, lo que vamos a hacer con tu vida de una humanidad y preciosa vida. Y me gusta de la frase. Lo que vamos a hacer con tu vida de una humanidad y preciosa vida. Lo que vamos a hacer con tu vida de una humanidad. Lo que vamos a hacer con tu vida de una humanidad y preciosa vida.